El Inegi informó que la tasa de desocupación del país se ubicó en 3.5% de la población económicamente activa en el cuarto trimestre de 2019. Esta proporción resultó 0.1% superior a lo reportado igual del periodo de 2018, de acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo, dada a conocer este jueves. Dicho resultado significa que el número de mexicanos desocupados pasó de 1.828.591 en el cuarto trimestre de 2018 a 1.942.071 en el mismo lapso de un año después, lo que representó un incremento de 113.480. Las entidades con las tasas de desocupación más altas fueron Tabasco con 6.4%, Ciudad de México 5.1%, Querétaro 4.7%, Estado de México 4.6%, Coahuila 4.3%, Baja California Sur 3.9%, Sonora 3.8% y Nayarit y Nuevo León con 3.6% respectivamente. Sonora 3.9% respectivamente. Sonora 3.9% respectivamente. Sonora 3.9% respectivamente. Sonora 3.9% respectivamente.